Estamos en uno de los entregables del MIP Online, tenéis tres a lo largo del año y luego el final, en el que cada equipo presenta su proyecto troncal, que vais trabajando en cada una de las tutorías y es valorado por el tribunal y por el equipo de tutores. Excelente presentación inicial de la compañía, nos ha quedado clarísimo que estáis en robótica educativa, lo que facturáis, también perfecto el análisis de mercado. Yo diría que el troncal en el MIP Online es el corazón, es un poco donde ponen en práctica todos los conocimientos teóricos que van aprendiendo a lo largo de estos 11 meses. Básicamente funciona agrupándoles, se les asigna una empresa real y durante 11 meses tienen que hacer un plan de digitalización. El mercado en el que opera WIGES, por tanto, es el de alquileres de corta estancia a través de plataformas online. Nuestro papel como tribunal es asegurar que los alumnos han aplicado correctamente a la práctica lo que están aprendiendo en las sesiones con los expertos que imparten todas las clases a lo largo del MIP. Entonces nosotros ocupamos de la práctica. Lo que ponemos a disposición de ellos es una sala virtual donde conectarnos y tener estas sesiones y además intentamos que usen algunas herramientas de filosofías o metodologías AYAL y SCRAM como puede ser la suite de Google, Trello, Slack y tantas otras. A través de la plataforma online tenéis acceso a todo el contenido, a todos los profesores y a los tutores, profesionales del mundo digital sin notar ese salto entre el offline y el offline. Los alumnos a lo largo de los entregables viven una evolución increíble. Desde un primer entregable donde están tratando de averiguar cuál es la propuesta de valor, el modelo de negocio y realmente sufren problemas hasta que llegan a un gran entregable final donde ves cómo son capaces de evolucionar todo el modelo y de hacer que una empresa que tenga un modelo de negocio limitado y pequeño se convierta en algo escalable y algo que nos puede hacer soñar. Trabajad mucho más allá de esta parte y decidnos cómo lo vais a hacer.